Y cuando salimos a vender, ¿qué ocurre muchas veces? Que se cometen errores. Y uno de los errores que se cometen muchas veces, pese a que se insiste mucho en la propuesta de valor de la empresa, ¿de acuerdo? Es que esa propuesta de valor es, se llega, ¡fum! Se suelta, esta es mi propuesta de valor, aceite es Pepito Pérez, el vino tal, y no se escucha. No se escucha al importador, no se analiza al cliente que tiene ese enfrente. Y entonces se está perdiendo una cantidad de oportunidades altísima cuando un cliente internacional es, vamos, es un saco de oportunidades. Porque si tienes una relación estrecha con él, puedes desarrollar un montón de líneas de negocio con él, sin perder tu identidad, sin perder tu propuesta de valor. Yo creo que hay que escuchar, luego desarrollar mucho la creatividad en estos tiempos y adaptarse, adaptarse a los mercados. En internacionalización y más, teniendo en cuenta el tamaño que tenemos en la comunidad valenciana como empresas agroalimentarias, es decir, que no somos, vamos, no somos megaempresas, ¿de acuerdo? Está muy bien eso de a ver cómo lo hacen los demás, vamos a verlo, vamos a adaptarnos y vamos a mejorarlo.